y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de remodel rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de mortal kombat 11 en el día que ha salido ya personaje nuevo y en el día que estamos viendo skin pack terror gótico ya disponible con el combat pack me parece perfecto compañeros así sí así sí vale por cierto como muevo yo esto de un lado para otro porque ahí sale que hay más cosas pero no me deja pues nada ahí lo veremos ahora lo veremos en profundidad personajes y ahora tendremos aquí tenemos a sin del vamos a echarle un ojito u ojete a ver qué tal es este personaje bueno bueno vaya recolor más pocho no al recolor es un poco mirar que las otras armaduras tienen alguna cosita distinta pero esto es un record lo que me han cascado una cinta en la cabeza y dijeron me ha guao sabes pero bueno vamos a echar un poquito un vistazo a lo que tiene por aquí privilegio innato reina de las reinas que esto es igual que esto vale un poco menos de tupe tiene el pelo un poco más parado a los lados aquí lo tenemos aquí en plan familia dams aquí es goku super saiyan 3 bueno aquí es sena la princesa guerrera aquí es sena la princesa guerrera con los dedos en el enchufe escena la princesa que la super saiyan 3 jajaja pero este vacile pues si casi nadie bueno si aquí ya empezó a ver un poco más de diferencia pero oeste ya mola este ya es otra cosita tú este ya es un poco ya este ya me mola más vale este es lo mismo con el cambio de pelo madre mía que mona ella con una florecilla hoy 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 mira esta parece de caballero de zodiaco duu uy y estas de caballero de zodiaco super saiyan 3 aquí que la han puesto a que le han enchufado ahí arriba un mojóncete de estos vale aquí le han puesto la mascarita la mascarita super saiyan 3 uy este me mola este me mola a ver y este super saiyan 3 este no hay un super saiyan 3 que bonito tú muy bien ole aquí que la han puesto mira que han puesto lo de lo de jasmine lo que le robó aladín sabes en plan ahí atrás este se parece a la no me acuerdo cómo se llama ahora pero me parecerá que se parece a y este le pega está la verdad que el personaje le pega vale me gusta más el normal este le da un toque ostras este como mola este parece aquí familia de saokan cuál me gusta más no sé cuál de los dos me gusta más si un morado es que el pelo no me gusta me gusta más este pelo más que en plan así como que tuviera un nido de golondrinas en la cabeza me gusta más este que el queso que el nido de golondrinas madre mía un rallador de queso loco a no esto es para para ablandar la carne mira los mazos que hay para ablandar la carne pues está la blanda con la cabeza vale para ablandar la carne super saiyan 3 y ahí tenemos lo que viene siendo a la cabeza vamos a ver las piernecitas bueno bueno a las botas tampoco un madre me hace fatal la y casi madre mía mía esta te pega una patada fíjate vale pues no mucho que uy estas me gustan estas me gustan vale uy estas le quedan que flipas sabes estas le quedan que flipas bueno es que depende de los recolor que tenga claro le van a quedar mejor unas que otras vale que más bueno no está mal bueno no está mal estas son que en plan black panther pero femenina madre mía y este escudaco ahí un poco sin sentido mira black panther en morado en versión marvel vs capcom infinity ni más ni más ni más bueno en botas vamos a ver la espadita que nos lleva aquí la señorita cindel bueno no es una espada es un anca pone bueno no se como se llama esto pero es como una especie de alabarda bueno aquí sin más me gustaría que tuviera un poco en plan a ver a mi me gusta el acero sabes yo entiendo un poco de forja y de tal y me hubiera dado me hubiera gustado eso un poco que le dieran un poco pues no sé un acero damasquino en alguna de las skins sabes un no sé una gota de agua bueno ni tan mal es que me molesta mucho porque ese enganche de ahí no tiene sentido porque si fuera una guarda iría en la mano vale pero es que tampoco técnicamente es una guarda o sea soy un poco tiquismiquis lo sé compañeros pero hemos pagado por él por lo tanto tenemos que pedir lo mejor del personaje ya digo es que si os fijáis vale si que no han texturizado pero es que no les costaba nada cambiar un poco la textura del acero ves es la misma textura del acero cambiándole un poco los detalles mira en este si que lo han cambiado a cero este le han dado un doble templado claro que me estoy fijando en el acero y lo estoy viendo el resto del arma ¿sabes? ahí está este con el lobito ahí le da un toque pero claro ya os digo que depende mucho de los recolor así sí que le queda guapo así sí que le queda guapo pues mira este sí que tiene un poco de toque de damasquino pero ese damasquino es imposible de hacer porque es en doble hoja o esta sí que chana este es el mío este no está nada mal tampoco es que así este me encanta vale a ver que más tenemos por aquí vale no están mal hay algunas que están mejor que otras por lo menos para mi gusto pero a líneas generales bueno no están mal no están mal vamos a ver un poquito las apariencias a ver si cambian o tienen algún solo recolor vale vale en el principio estos de aquí van a ser solo recolor pero esperemos que tengan alguna cosita no es que solo son son todo recolor ah no mira mira aquí ya le cambio la armadura mira esto es como recolor este le cambio la armadura este recolor esto recolor esto recolor si si es recolor mira me gusta más así con con pinta de persona sabes es que pueden haberle dado el segundo aspecto este sabes no sé en vez de poner dos skins iguales darle un segundo aspecto pues este la verdad es que le queda bastante bastante bien mira este es un poco más en plan clásico pero bueno no está mal del todo vale a ver las introducciones y todo esto como se veía ah vale a la X yo es que os voy a dar mi opinión sobre Sindel es un personaje que no tenía que estar en el combat packs y os lo explico si os fijáis en lo que es en la trayectoria de Mortal Kombat los packs de combate que lo han hecho si mal no me equivoco desde el anterior y este vale son los dos que tienen pase de batalla pase de combate pase de temporada como lo quieras llamar han tenido personajes nuevos pero es que este que llevamos Shao Kahn que era de de compra pero bueno lo podías desbloquear en la campaña tenías a Sansun que también es otro que lo tenemos acribillado de verlo nos han puesto a Terminator que vale bien porque tú lo digas y cuál era el otro que han puesto es que han puesto otro también sí me saldrá el indio este que también ha salido un par de veces ¿sabes? pero es que no son personajes que merezcan estar en un pase de batalla son pases de combate no sé desde mi punto de vista ojo eh quiero saber vuestra opinión porque es importante pero es que son personajes que ya hemos visto o mete un Kitaro que hace mucho tiempo que no se ve o mete a un Motaro que hace mucho tiempo que no se ve ¿sabes? no sé en el anterior metieron a un Goro que vale era un Goro que lo teníamos también más visto que el Tedeo pero no sé te metieron a a Alien te metieron a a Cara de Cuero te metieron un montón de personajes así que en plan dijerte uf madre mía como mola pero en este es que de momento lo único que nos han metido es un Terminator y van a meter un Spawn y un Joker no sé me parece un poco pobre vale espérate que por cierto esta al hablar no me bueno y esta también es la introducción de toda la vida de Dios vale esta es un poco más novedosa bueno esta no está mal le voy a ver las victorias esta me gusta bueno bueno ni tan mal esta no me gusta bueno ni tan mal vale y esto no lo podemos ver no esto no lo podemos ver y bueno esto lo veremos ahora no estoy para juzgar mucho vale ahora a ver donde están eh mira las skins aquí este tiene una pero claro la cosa está en que si son alguna de las que he desbloqueado yo esto no quiero tocarlo pero aquí porque me sale no entiendo porque esto me sale así vale vale pues nada que se ha quedado tonto vale apariencia a ver donde tenemos las apariencias nuevas mira aquí tenemos monstruo de crónica ala este es ala espérate quien es este tío no me sale ahora macho que frustración pero esta salía antes tío no me sale el nombre pero mola un montón me habéis ganado ojo remates vale vale donde más tenemos skin aquí tenemos skin a ver a ver si es aquí donde tenemos la otra del traje me parece que no no si este es el otro traje está guay esta me recuerda a uno de de smite madre mía cuánto hace que no juego yo smite por favor vale o sea que tenemos traje de centrión traje de geras o geras toma ya el chistaco vale aquí no aquí no ah traje de scarlet es que tengo algunos también de que he estado haciendo alguna cripta y tal no este no es este no es este no es a ver cuál es el otro traje cabal puede ser no tampoco es cabal skin este tiene a ver ti 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 no este tampoco es ostras y este donde lo he sacado como mola no pues esto mola te mola loco vale pues no era este tampoco no skins leucan esto que leucan madre mía que un lado madre mía leucan esta no me mola ahí además no está amazado vale este no tiene skin esta tampoco esta a ver jackie briggs si era la otra que tiene skins que va a ser que no meh 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 raiden mira si me vale mira raiden si tiene skin como como mola como mola tú hola y esta macarrada de skin mira tú mira tú aquí el raiden de de sábado noche este me ha gustado madre mía raiden de sábado noche lo llamaban y baraka baraka tenía baraka tenía skin o no tenía skin pues baraka no tenía skin ah baraka lo que tiene vale es que le han puesto skin pero en este no tiene skin ahora este tampoco tampoco sonia blade si no se sonia blade no esta no es esta es de de cripta esta es de cripta vale esta tiene skin si esta tiene skin mira tú de overwatch madre mía pero y esto tan horroroso madre mía madre mía mira pero le queda el chándal o sea parece don ping pong tú madre del amor hermoso pero y esto bueno bueno han puesto una skin chao me parece bien me parece mal y me parece indiferente sabes vale por aquí nada por aquí nada por aquí nada y por aquí nada y por aquí nada vale visto todas las skins y ahora vamos a ver las torres de batalla que han puesto vale si me acuerdo donde estaba torres del tiempo y a ver donde están las que han puesto con skin especial que es de terminator baraka y no me acuerdo quien era el otro si es aquí en banquete mortal vale mira gracias por 250 fragmentos del arma banquete mortal me parece que es aquí pavodron experimental por 10 ah mira recompensa por finalización aquí tenemos la skin de terminator aquí tenemos la skin de john cage de johnny cage aquí tenemos la skin de de cano aquí la skin de baraka vale osea que aquí nos iremos desbloqueando las skins vamos a probar aquí a a a sindel vale osea vamos a hacer la torre del tiempo con sindel nos tenemos a sindel y vamos a ver si conseguimos la torre del tiempo con contra terminator y a ver si de paso pues vemos algún fatality que tendré que ver el tutorial para ver como es el fatality de esta pero bueno no pasa res la bola es que en serio esa bola me mata esa bola me mata como volviste de la muerte no existe la resurrección en tu reino no round one fight vale deshacido ahora con completado uy esa bola de aceite uy que no me la mato ahora toma y toma y toma desafío eh porque no es bobo porque no es bobo que pasa ole sin double win sin double win oye personaje rápido o sea no me hace mucha gracia que sea un personaje que lo hemos visto más que te veo pero va bastante fino va muy rápido con vea muy fácil y tiene un par de combos interesantes por lo menos para ir practicando poco a poco tiene un par de combos que me han gustado eh que tiene una posibilidad porque tiene una apertura y tiene un enlace sabes me faltaría encontrarle el final pero tiene buena apertura y buen enlace vale dos trajes de terminator y skin de sindel vale aparte de brutality de terminator y provocación de terminator pues ni tan mal ni tan mal compañeros ojo mira hay el modo de can vale aquí tendríamos la skin de johnny cage y la de kaino y la de baraka vale así que sin más vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado si es así no debéis andar de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur perur chau 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 Gracias.